Qué cómodo, estoy comiendo unos bizcochitos idos que compro acá, pero la hija de puta de la panadería me metió libritos y si me hubiera metido cuernitos, corto stream, voy a la panadería y rompo todos los vidrios, los cuernitos no los puedo ni ver, no sé por qué, pero no los puedo ni ver, como la discusión que tuve el otro día en Twitter, que dije que el chocolate blanco, los bombones de chocolate blanco son como la empanada de jamón y queso, está todo bien, a lo que le pitan la empanada de jamón y queso, pero si pedís las empanadas de jamón y queso, la concha puta de tu madre, cométela las empanadas de jamón y queso, puta madre, gente de mierda boludo, escuchen, pasa siempre lo mismo, todos dicen, no, las empanadas de jamón y queso son las mejores, que buenas las empanadas de jamón y queso, pidan empanadas de jamón y queso, muy bien, querés empanadas de jamón y queso, agarrá, pedite media docena de empanadas de jamón y queso, y cuando llegan las empanadas, donde tocas la de carne cortada a cuchillo, donde me tocas la de pollo, donde me tocas la de roquefort y jamón, te tengo que cagar a trompadas, ¿entendés por qué no? porque después la empanada de mierda esa que pediste vos y que no la vas a comer, me la tengo que comer yo, ¿entendés? O cuando piden la dumita, no, pedí dos dumitas, la concha de tu madre, ¿no ves que el hijo de puta de la casa de empanadas abre un pedazo de tapa? Agarra una lata de esas de crema y choclo, la mete adentro, hazlo acá, agarra tu casa, hazle un agujero al pan, mete un coso de choclo adentro, mandala al horno, y después comételo, eres la misma poronga. Agarra, entonces, si vas a pedir empanadas de jamón y queso, todo piola amigo, no me toque las demás, ¿entendés? Entonces si vas a comprar alfajores blancos adentro de la caja de alfajores sabana, comete el alfajor blanco, no me comas el chocolate negro, porque sos un hijo de puta. Esa gente de mierda es la misma que le pone azúcar al mate, es como el estereotipo, todo eso hace el ingeniero. Yo lo que acabo de describir es el ingeniero, el tipo te agarra el mate, hace así, dice, bueno, primer mate, cucharada de azúcar, agua hirviendo, listo, está lavado. ¿Cómo mierda haces? No lo puedes dejar a cargo de nada. Entonces vos agarras y decís, bueno, listo, nos vamos a vacaciones. Amigos, ¿saben lo que hizo cuando nos fuimos a vacaciones y que nos fuimos a, no me acuerdo de mierda, a un par de plata, pero fuera de tiempo nada, fuimos a comprar todos alfajores. ¿Lo mandamos a comprar alfajores? El chabón, ¿saben qué es lo que hace? Agarra, va a comprar y compra cajas de variado. A todos, ya les habíamos dicho, no compres cajas de variado. Si te estamos diciendo, compra esto, compra esto, no compres la caja que viene, el de fruta, el de chocolate blanco o el de maicena y el de chocolate. Te dijimos, una caja de chocolate y compras una caja de chocolate. Porque después pasa lo que pasó en la costa, que lo mandás a él y a Juan Vegetal a comprar una garrafa y vuelven con, van con una garrafa vacía y vuelven con una garrafa vacía. ¿Qué pagaron? No, no, no. Inexplicable. Inexplicable. No, 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 no. Ay, no sabe. Ah, esta. Escuchen esta anécdota. No, 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 no. Esta pasó ahora. Escuchen esto porque no lo van a poder creer. Ser humano para matarlo. Me voy a Capital. Escuchen esta. No, 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 no lo van a poder creer. Tengo los audios. No, no. Ya van a entender todo cuando escuchen el audio. Lo que me hizo este cristiano. Bueno, estoy en Capital. Estoy, fui a Capital a buscar un montón de cosas. Tenía que cobrar. Tenía que ir aquí en Gofé Combo a cambiar un pantalón. Tenía, bueno, a cortarme el pelo a lo del Fígaro. Estoy llegando a mi casa. O sea, estoy saliendo de Capital. Estoy saliendo de Capital. A ver si tengo los audios. Cuando estoy volviendo de Capital, mensaje de la dueña del departamento. Me dice, hola, me acaba de llamar Claudio para saber si cambié de inquilino. ¿Qué pasó? Entonces le digo, what? Qué raro, no estoy en casa. Sí, dicen que, dice Claudio. Claudio es el del edificio. O sea, el jefe del edificio. El administrador. Yo no estaba en casa. Entonces le digo, no, ¿qué pasó? Y me dice, y dicen que hay quilombo, que esto, que el otro. Yo no estaba acá. Digo, la puta madre, me entraron a robar. Y me pone, no, no. Dice, Claudio quiere hablar con vos. Lo más raro es que Claudio. Bueno, ahora después les voy a escuchar los audios. Ahora los pongo en contacto. Esperen que estoy buscando el audio. Porque en este casi me explota el orto. Claudio es el administrador. En teoría, Claudio le había llamado a la dueña del edificio para decirle que en mi casa había quilombo. Que estaba entrando gente. Yo dije, chau, me entraron a afanar. Yo digo, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía? No, capaz llamo a la policía. No está pasando nada. Llamo a mi hermano. Le digo, boludo, agarrá. ¿Vas a buscar a alguno de los pibes del barrio? Vayan a mi departamento y metete porque me parece que se me metieron a robar. Entonces, no, Claudio es crack, amigos. Claudio es crack. Estoy teniendo problemas con Fivertel y me voy a enojar. Bueno, escuchen. Entonces, agarro y le digo a mi hermano, agarrá, buscá a alguno de los pibes del barrio y vénganse al departamento y métanse. Vos tenés llave. Jero, voy para allá. A todo esto yo hablando, hablo con el administrador del edificio y me dice, no, Jero, yo nunca hablé con la dueña de tu departamento. Entonces dije, ¿quién carajoso? Entonces, claro, alguien se hizo pasar por el administrador del edificio, como que, no sé, que había quilombo en casa, no sé qué. A todo esto mi hermano viniendo para acá. Viene mi hermano con tres pibes del barrio y después, que yo le había mandado también al ingeniero, si podía venir, cae el ingeniero. Nefasto. No saben lo que hizo el pelotudo. Toda la gente con el tema de la pandemia, que están todos perseguidos y en este edificio que cada vez que parece que alguien entró a robar entran como en pánico, como si fuera la segunda guerra mundial. Cae encapuchado, encapucha, toda la cara tapada. Se meten mi hermano con todos los amigos, con todos los del barrio. Obviamente, vinieron picantes. O sea, ¿para qué? Si alguien entró a robar, se pudría. O sea, si alguien había entrado a robar, adentró y va a pasar cosa. Entonces, el ingeniero cae recolgado, cae encapuchado, tapándose la boca. Le abre la puerta a mi hermano y la vecina enfrente, parada en la puerta del edificio, ve que entran cuatro tipos y el ingeniero a los gritos. ¡Eh! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! Entonces, claro, yo no entendía una mierda. Me llama la piba del cuarto y me dice... Jero, escuchen esto, escuchen el audio, porque si no... Ojero, me dice María de los Ángeles que vio entrar a cuatro personas. Fijate, por favor. Esto es lo que... Y el ingeniero a los gritos, venimos a robar. Ay, bueno, Ojero, ya estaba llamando a la policía. Disculpame, ya estaba llamando a la policía porque ya pensé que te estaban entrando a vos. No, 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 no. Yo llego al departamento, me encuentro con toda esta situación, todos los vecinos afuera, y entro al departamento. Mi hermano me dice, no, boludo, tranqui, no pasó nada, está todo bien. Bien, entonces, yo digo, recibo ese mensaje y recibo otro de otro vecino que me lo escribió. Dice, no, escuché a un tipo que dijo que iba a entrar a robar. Entonces le digo, ¿alguno de ustedes dijo que iba a entrar a robar, pelotudo? O sea, de los del barrio yo sabía que ninguno iba a decir, venimos a robar. Hola, venimos a robar. ¿Quién fue? El ingeniero, a los gritos. Eh, venimos a robar. Que encima es el que menos pinta de chorro tiene. O sea, sí, vino todo tapado, la gente no lo veía, pero es el que menos pinta de chorro tiene. Entonces, ¿estábamos dentro del departamento? Y yo le dije a uno de mis amigos, le digo, sáquenmelo porque lo voy a cagar a trompar. Yo estaba, pero transformado, amigo. Nunca en mi vida le pegaría a un amigo, ni lo voy a hacer. Pero estaba transformado. Digo, sáquenmelo de al lado porque lo voy a desfigurar. No, pero padre, disculpá. No, 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 padre las pelotas, le digo. ¿Cómo vas a venir a mi edificio con toda la persecuta que hay, boludo, a decir, venimos a robar, todo encapuchado, no ves que está la mira enfrente, todos los vecinos mirándole, digo, y ahora me llaman todos los vecinos diciéndome que tengo cuatro tipos dentro de la casa. Claro, sos cuatro tipos de Jeremías con los amigos, pero vos diciendo, venimos a robar. Y, bueno, no termina ahí. Me manda otro audio. Porque, claro, seguía entrando gente al departamento. Bueno, ahí suspendí el llamado. Jero, me agarró una desesperación. Yo estoy en la de mi papá. Pero entraron y, bueno, nada, viste que estamos todos atentos y con lo que está pasando estamos todos así. Me llamó María y había llamado. Claro. Dale, Jero, dale. Cualquier cosa vos me llamás que yo hago sonar la alarma, vos quedate tranqui. Pero me asusté, te juro, el Juan estaba llamando al 911 para que vayan. Y ella estaba preocupada a ver si te entraban a robar. Y me dice, Flor, si es una reunión, no se puede. Entonces le expliqué y ya. ¿Qué es eso? Ya sé, ya. Dijeron que me estaba juntando. O sea, claro, los vecinos actuaron como actúan los vecinos. Actúan bien. No, no, no. La mina no está perseguida. Tienes razón. No podés tener a cuatro. A ver, mi hermano iba a entrar con mis amigos. Eso estaba bien. Avisé. Mi hermano tiene llave y él va a entrar. Y el que esté adentro, bueno. Lola. Paga los platos rotos. Pero el ingeniero cae colgado, encapuchado. ¡Eh, venimos a robar! No. Tenés a la mina enfrente. Mirándote. Bueno, igual también yo hay algo que no... Si ves a un tipo que cae y dice, venimos a robar. Claramente, claramente te das cuenta de que no está en sus cabales esa persona. O sea, ¿qué persona dice, venimos a robar? Está bien, que acá los chorros son pelotudos. Pero, nada, dale. Yo creo que a partir de esto se va a generar un precedente. Pueden pasar dos cosas. Una muy buena, una muy mala. La muy buena es que me di cuenta de que los vecinos se mueven si hay quilombo. La muy mala es que ahora saben que cada vez que venga alguien, si dice, venimos a robar, no van a llamar a nadie porque ya, este es otra vez boludo este. No, 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 no. ¿La dueña a quién llamó? No, la dueña, a la dueña la llamó el administrador del edificio. Todo este quilombo empieza porque un tipo se hizo pasar por el administrador del edificio y le dijo a la dueña del departamento que había ruidos y entrando gente en mi casa. A lo que yo, en vez de llamar a la policía, lo llamo a mi hermano, que venga con mis amigos del barrio a meterse en mi casa a reventarlo. O sea, si había alguien adentro, que revienten. Cuestión que se me armó un quilombo bárbaro. Los vecinos que no estaban enterados pensaron que en mi casa había una joda en plena cuarentena. O sea, podría haber caído la policía y pasaba de todo, pasaba de todo. Y encima tengo, estoy casi seguro, casi seguro que uno de los pibes que vino andaba con... Entonces, o sea, menos mal, menos mal que no vino la policía, menos mal que no pasó nada. Entonces dije, agarré en un momento... Obviamente yo no me puedo enojar con el ingeniero. O sea, no me puedo enojar con el ingeniero. Entonces le digo, por favor, sáquemelo de acá porque lo voy a desfigurar. Y me decís, no, padre, disculpá. Le digo, yo cuando voy a tu casa, pelotudo, me pongo los gritos enfrente de decir, ¡Vengo a robar! ¡Eh, vengo a robar! Le digo, vivo acá, pelotudo, vivo acá. El quilombo que me armaste. Mirá, todos los vecinos creen que acá pasó una tragedia, boludo. Le digo, otros creen que estamos de joda. Entonces viene mi hermano y me dice, ¡Ah, boludo, ya está, no te enojes, es fe! Entonces le digo, sí, no, no, es que no le puedo decir nada. Yo sé cómo es. Y después le dije, te agradezco por haber venido. Pero la verdad, amigo, es que si vas a venir, no vengas encapuchado hasta arriba diciendo que vas a robar porque tenés suerte de que no llamaron a la policía. No sé qué mierda le pasa al internet. Ya tengo los huevos. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro.